Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a la económica. Buenas tardes, hoy va a comenzar la segunda sesión del ciclo dedicado a Nicolás Rubio y Tudri y hoy nos acompaña la arquitecta Benedict Leclerc, la coordinadora del ciclo, Flora Pescador, le va a presentar a la ponente a la que le damos la bienvenida. Muchas gracias. Pues, Flora, adelante. Buenas tardes. Continuamos con el ciclo sobre Rubio y Tudri, un personaje a reivindicar en la isla de Gran Canaria y hoy hemos invitado a Benedict Leclerc, como acaba de decir el presidente de la sociedad económica. Es arquitecta, es historiadora de la arquitectura y del urbanismo, tiene un posgrado por la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales, lo digo en español. Ha desarrollado una carrera como investigadora e historiadora del urbanismo en Europa, estudiando la influencia de la arquitectura e ingeniería alemana en el siglo XIX y la Escuela Francesa de Urbanismo de principios del siglo XX, en la que Forestier es la figura principal. Realmente estamos delante de una persona que es experta en Jean-Claude Nicolas Forestier. Les comento después por qué esta relación. Benedict Leclerc tiene también una formación universitaria de ingeniería de investigación, realizada en el seno de Escuelas de Arquitectura Francesa. Es una persona muy implicada en la investigación, dirigiendo una red internacional sobre paisaje y urbanismo y se mantiene muy activa en asociaciones de defensa del patrimonio. Yo lo leo porque es mejor para no perderme, porque me he puesto aquí un montón de datos que creo que son importantes que ustedes lo tengan. Benedict ha estudiado especialmente el jardín como elemento del proyecto urbano en la obra de Jean-Claude Nicolas Forestier. Es una verdadera experta. En su día, Jean-Claude Nicolas Forestier fue un ingeniero, conservador de parques de París y que fue un reconocido urbanista y paisajista francés muy implicado en las formas de construcción de la ciudad del siglo XIX. Era una persona polifacética, muy parecida a Rubio Tudurí, de una gran y muy variada formación, defensor de la práctica de ordenación urbana en las ciudades, realizada a partir de estructuras jerárquicas de sistemas y de parques y de espacios libres. El trabajo de Forestier en jardinería es muy amplio, en número y enorme a lo largo del mundo. Hizo trabajo en La Habana, en Buenos Aires, en Barcelona, en Sevilla, en París, etc. En Marruecos también. Entre los años 1911 a 1929, tuvo una gran proyección en España porque se implicó, lo llamaron directamente para hacer la exposición internacional de Barcelona y la exposición iberoamericana de Sevilla. En la exposición internacional de Barcelona, que era para el año 1929, que es cuando se inaugura, realmente se inicia muchísimos años antes y colabora con un jovencísimo Nicolau Rubio Tudurí, en aquel momento un recién titulado en arquitectura y que lo toma, digamos que lo tutoriza y es su maestro en la formación paisajista de Rubio. Bueno, que de este tema es de lo que nos hablará Benedito Leclerc esta tarde, de la formación esta inicial de Nicolau Rubio con Forestier, sobre todo a partir de la exposición internacional de Barcelona, en el trabajo que hizo para la montaña de Montjuic, Miramar, Larivar, etc. Benedito Leclerc ha elaborado y dirigido numerosas publicaciones sobre Jean-Claude Nicolás Forestier. Y cito la siguiente, Jean-Claude Nicolás Forestier, Di Jardin au paysage urbain, Jean-Claude Nicolás Forestier, Jardines, Cuadernos, Dibujos y Planos, este está editado en español. También dirigió la reedición del libro de Jean-Claude Nicolás Forestier, Gran Ville et Sistema de Parque, que es un libro clave en toda la obra de Forestier y sus ideas. El libro también Tréjas de Jardin, del XIXe o XXe siècle. Y el último que lo tengo desde ayer, Le Jardin Parisien d'Alfant. Como ustedes conocen bien, Alfant es realmente un pionero en esta forma de pensar, junto con Freddy Lowe-Onsen en Estados Unidos. Son figuras casi paralelas en esta manera de pensar el mundo. Hoy a revisitar, desde luego. Y más con un tiempo como el que estamos pasando de calor. Yo no sé si me estás entendiendo, Benedita. Sí, más o menos. Yo, Benedita, quiero dar personalmente las gracias por estar aquí. Tenemos una relación de casi 30 años. Ella fue la persona que me puso en contacto con la posible venida de Forestier a Las Palmas. Hubo un momento que Forestier fue contactado por José Messi López, el alcalde de la ciudad de Las Palmas, para hacer un trabajo aquí. Este trabajo, mi hipótesis es que era para los jardines del Hotel Santa Catalina. En los años 20 fue comprado, como ustedes saben, por el Ayuntamiento de Las Palmas a la sociedad británica, a la comunidad británica. Y se plantea un gran trabajo de jardinería ahí. Para mí la relación importante que puede haber entre Forestier y Las Palmas, yo creo que es mi hipótesis, que la clave está en Miguel Martín Fernández de la Torre. ¿Y por qué digo esto? Porque es un arquitecto que también se tituló en los años muy parecido a Nicolau Rubió, solo que en Madrid en 1920. Y trabajó con otro arquitecto que se llamaba Secundino Suazo Ugalde. Estamos en un edificio diseñado por don Secundino, que estaba aquí. Y en los años iniciales de Miguel Martín, trabajó en el estudio de Secundino Suazo, haciendo trabajo, y en aquel momento Secundino tenía un trabajo enorme, en la ciudad de Sevilla, un trabajo de crecimiento urbano vecino del Parque de María Luisa, en Sevilla. Entonces, de alguna manera esta relación seguramente entre grandes arquitectos y además de la misma generación, tanto Secundino como Forestier o Miguel Martín como Rubió, probablemente este contacto tuvo que funcionar. Y a través de José Messi López y del que entonces era secretario de la Embajada de España en París, que era Luis Doreste Silva, se pusieron en contacto con Forestier y ella me envió a mí las cartas entre José Messi López y Forestier y cómo se estuvo a punto de venir aquí. Es curioso porque al cabo de los años, en los años 50, luego vino la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, al cabo de los años como en el diseño del hotel Santa Catarina está implicado de nuevo Miguel Martín. Bueno, realmente estuvo muchos años implicado en el Ayuntamiento de Las Palmas como arquitecto municipal. Y es curioso como rediseña el nuevo hotel y rediseña los jardines. Y el primer trabajo que hace Rubió aquí en Las Palmas es precisamente una instalación para el hotel Santa Catalina. Se decía entonces, y en las actas del Ayuntamiento está, cómo los turistas se aburrían porque realmente no había grandes instalaciones en el hotel, la ciudad estaba muy alejada, Las Palmas del puerto, el hotel estaba en medio de la ciudad. Y Rubió aparece e hizo un pequeño, pequeño mini golf dentro de esos jardines. Y dio comienzo a la relación entre Miguel Martín y Rubió. Probablemente es Miguel también quien lo llame. Y esta es mi hipote, si quieres te lo digo en vitesse. Un arquitecto canarien que trabaja aquí, que se formó a Madrid con un arquitecto con un arquitecto que se llama Segundino Suazo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Muy bien, entonces les dejo con ella. El título de la ponencia es La importancia de Jean-Claude Forestier en la formación inicial de Rubio. Muchas gracias. Gracias. D'abord, je voudrais remercier la Real Sociedad Economica et son président de son invitation. Vraiment, je voudrais remercier aussi Flora de cette invitation et du cycle sur Rubio. Et c'est très important pour comprendre Rubio, de comprendre sa formation, sa formation initiale, qui est vraiment celle de Forestier. C'est cette relation que je vais essayer de vous démontrer. Je voudrais parler, je voudrais parler surtout, pour comprendre l'importance de la formation de Nicolas Forestier et de la formation initiale. Et la relation qui peut partir du milieu de l'art. En attirant l'attention sur Nicolas-Marie Rubio, qui a œuvré à la Spalmas des Grandes Canaries, et en le situant dans sa filation à Forestier, ça nous permet de penser non seulement à la restructuration à l'heure actuelle de la ville européenne, à l'heure de l'anthropocène, et des changements climatiques importants qu'il y a en ce moment, mais ça nous incite aussi à nous pencher sur la protection et la réhabilitation des parcs, des parcs publics et des espaces libres dans les villes européennes. La question est sur la protection et la réhabilitation des parcs, c'est la question de la France-Marie Rubio, qui a œuvré à la Spalmas des Grandes Canaries, et situé à la situation de la ville de l'anthropocène, ce qui nous permet de penser à l'entretien de la réhabilitation des parcs, 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 de la réhabilitation des parcs publics et des espaces libres. Nicolas-Marie Rubio reconnaît dans tous ses écrits sur les jardins l'apport de Forestier comme son maître. C'est un ingénieur, c'est un conservateur des Premières de Paris, l'auteur de très nombreux jardins privés et publics, comme nous l'avait expliqué tout à l'heure Flora dans sa présentation. Il a fait des plantes d'embellissement et d'extension dans de nombreuses villes européennes, en Amérique latine, au Maroc, un peu partout. Voilà. Il a fait des textes de Julio, il reconnaît sur les jardins sur les jardins, la représentation de son maestres. Il a fait des ingénieurs, c'est un conservateur de l'Occation de Paris, et dans tous les jardins privés, ainsi que comme des planes de bienvenue et de gestion de la réhabilitation des universités européennes, de la réhabilitation des marques, un peu partout dans le monde, comme il y a écrit pour Flora dans la présentation que l'on a fait sur l'anéreur. D'accord. La collaboration entre Nicolas Maria Rubio et Forestier durera de 1915 à 1930, c'est-à-dire 15 ans. 30, c'est l'année de la mort de Forestier. Donc, dans cet exposé que je vais vous faire, je vous propose d'analyser la qualité et les limites de cette relation qui est une relation quasi-filiale entre les deux hommes en la restituant dans le contexte intellectuel, politique et social de l'Espagne à cette époque et en insistant sur les conditions de l'émergence d'une nouvelle science qui est l'urbanisme et l'importance des espaces libres et des systèmes de parcs dans cette réflexion sur la ville. Cette collaboration durera de 1915 à 1930, en concreto, hasta la muerte de l'émergence de l'émergence de l'émergence et la société qui est en ce qui est, je vous propose d'analyser la qualité et les limites de cette relation, en ce contexte intellectuel, politique et social de l'Espagne en la vie à l'époque, et en ce qui est dans les conditions de l'émergence et de la nouvelle science. Je vous propose un exposé en trois parties. La première partie, je vais vous montrer les projets de forestiers, mais pas pour vous faire un cours d'histoire sur forestier, parce que l'objet de cette intervention, c'est la filiation et la formation. Mais pour comprendre la formation, il faut comprendre qui était forestier. Donc, la première partie, ça va être beaucoup de points. Je suis contente, vous êtes des architectes, donc vous comprendrez mieux les plans que… Voilà, plus facilement les plans. Dans la seconde partie, je me concentrerai sur les projets et les plans de Barcelone, qui illustreront l'évolution de la maîtrise d'œuvre de Rubio. Parce que c'est un jeune architecte qui n'avait jamais fait de maîtrise d'œuvre, mais grâce à Forestier, on va voir à quel point il va pouvoir maîtriser ce savoir-faire. Et dans la dernière partie, je vous montrerai essentiellement des photos des chantiers de Montjuic, des différents chantiers qu'il y a à Barcelone, pour insister sur la réalité concrète de la mise en œuvre de cette formation technique que va recevoir Rubio. La presentación es en el plano que voy a ir desarrollando. En la primera parte voy a hablar de los proyectos. Está bien porque voy a mostrar plano y está bien porque creo que el público cree en diversos arquitectos que así va a poder seguir bien, aunque no tendrían a ser un curso de historia, pero sí que necesito ponerle primero los planos de estos primeros proyectos. En la segunda parte lo voy a concentrar en los proyectos en Barcelona, en los que participó Rubio gracias a Forestier y empezó a hacer, pues, de Cristo, con la tercera dirección de obra, entiendo, y empezó a saber hacer, gracias a Forestier. En la tercera parte, insisto, mediante numerosas fotos en su obra, en concreto en Montjuic y en Barcelona en general, y quiero insistir sobre la realidad concreta de lo que es esta formación técnica de Rubio. Entonces, eso son de fotos, de portraits de Forestier. ¿Quién es Forestier? C'est quelqu'un qui apparaît a un moment très précis de la construction de l'urbanisme et de l'école française d'urbanisme. C'est un personnage fondamental, c'est une figure tutélaire. Il se situe dans l'héritage de l'Alphan. Mais à l'époque de l'Alphan, on pense la ville en termes d'embellissement, l'agrandissement de la ville, c'est de l'embellissement. Forestier va renverser ce concept et participer à de très nombreuses institutions parisiennes pour fonder cette discipline qu'est l'urbanisme et l'école française d'urbanisme. Donc, Forestier travaille toute sa vie à Paris. Il est appelé par Alphan, c'est le successeur d'Alphan. Il est appelé par Alphan et il va rester 40 ans à Paris. Donc, il se situe vraiment dans l'histoire de la transformation de la ville et de Paris et de la transformation de Paris et l'histoire de la transformation de la ville européenne à cette époque-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Est-ce que vous avez un appel d'alphan et de la ville, c'est vraiment d'alphan de cimiento de sus proyectos, pues llega a ser una auténtica transformación. Va a colaborar con numerosas instituciones palestinas para crear todo lo que construye en torno a esto novedoso del urbanismo. Y pues es crucial, con quien para los 40 años de su historia de París y de la evolución de las ciudades europeas. La notion d'embellissement de la ville en France, l'embellissement c'est un terme du XVIIIe siècle. On embellit ponctuellement. Et là, il y a un basculement qui va se faire. On va passer de la notion d'embellissement à la notion d'extension. Et cette transformation de la ville ne va plus se faire de l'intérieur de la ville vers l'extérieur, mais au contraire, c'est un glissement fondamental c'est de l'extérieur vers le centre de la ville. Et ce changement d'échelle est très important. Et ce changement d'embellissement a l'extension. y va pasarse de ver la ciudad que va de l'intérieur hacia l'extérieur a un cambio a l'opuesto a ver de l'extérieur hacia l'intérieur con un cambio portanto de cala un conte de la banlieue c'est les formes d'extension de la ville a la fin du 19e début 20e se font depuis les banlieues et pas depuis le centre de l'art le reste il place le jardin au coeur d'une vision urbaine depuis entrée le nôtre le jardin en france s'est révélé comme un outil de planification et de maîtrise foncière au 20e siècle le jardin ou le parc né d'un modèle de l'école des beaux-arts est un moyen de contrôle urbain puissant station de la complexité de la métropole moderne le jardin est le plus clairement lisible dans l'espace urbain aux côtés de la voirie dont il dépend le jardin dépend de la voirie c'est c'est fondamental des planifications et de contrôle de la tierra En el siglo XIX en Francia, el jardín o el parque nace del modelo de las Bellas Artes, es un medio de control urbano potente, desde los primeros instrumentos de organización de la complejidad de la metrópolis moderna, es lo que es más claramente elegible en el espacio urbano, al lado de lo que sería la red viaria, de la cual depende. Entonces, para que se posen a un desastre liado a la especulación, en se apoyando sobre el heritaje de un lado de Alphonse y en se inspirando también de un modelo que viene desde los Estados Unidos por Federico Lowe-Holmstedt, que es el modelo de las Bellas Artes, y en el siglo XIX en Francia. Forestier devient un armand défenseur des espaces libres, es el primer a anunciado este concept de sistema de parques en 1906. Este sistema es definido como un ensemble hiérarchizado de reservas foncieras que van del paisaje protegido, para las más grandes escuelas, hasta los jardines de los niños. Entonces, declinan un ensemble de reservas foncieras que permiten de maîtrisar este proyecto sobre la ciudad. Entonces, como dije antes, el rol de la voiría es muy importante. Entonces, estos jardines, parques publics, jardines, diferentes reservas foncieras, son reliados entre ellos por des avenidas promenadas, que contribuyen a poner en valor los puntos de vista en la ciudad, los bords de las vías, los paisajes interesantes o pittoresques. El sistema de parques, conçu d'abord como un outil complementario al plan de la ciudad, évolue en la pensión de Forestier para se constituir finalmente simultáneamente al plan de la ciudad, al plan de la ciudad, al plan d'extension y en lice. El diseño de la construcción y un zoning. El ensemble es fijado por un corpus de outils legislativos, para bien le mantener. Para oponerse al desorden vinculado con la especulación y apoyándose en una herencia alfandina y inspirándose en un modelo realizado en Estados Unidos por Frédéric José Poestier, que era un gran defensor de los espacios libres, es el primero en enunciar el concepto de sistemas de parques. En 1906, redefinido como un conjunto jerarquizado de reservas en tierra que van desde el paisaje protegido, para los más grandes, hasta el jardín para niños, para los más pequeños. Y estas zonas están conectadas por una red de avenidas paseos que contribuyen a valorizar los miradores, los bordes del río, los paisajes interesantes o pintorescos. El sistema de parques, concebido primero como una herramienta complementaria al plan de la ciudad, evoluciona en el pensamiento de Forestier para constituirse, al final, en simultaneidad con este plano, definiendo zonas de construcción y también un zoning. Y este conjunto se establece en un corpus de herramientas legislativas que lo controlan. Entonces, los ingénieurs alemanes que hicieron proponer los primeros de guardia, etc. Esto es Homestead, el proyecto de Homestead. Homestead ha hecho muchos planes para los Estados Unidos. En realidad, es un concept que... Homestead viene en Europa, Homestead viene en Allemagne, va en Angleterre, y ramena sus ideas a los Estados Unidos, que revienen después en Francia. Es un sistema de cambio y de va y viene. Así es el proyecto de 24 de Forestier para Paris. Sí, de... Ah, claro. Sí, no sé. El primer plano que mostraba es en Colonia, en Alemania. El segundo es de Amstead, en Washington, Estados Unidos, es el que están viendo. Y hay como ir y venir primero de Amstead a Alemania y al Reino Unido, o también como cité el sitio de Europa, vuelve a Estados Unidos y luego retorna con estas ideas a Francia. Sí, es el plan que Forestier ha hecho en 1924. Yo les dije que toda su carrera forestier, hasta su retraite, trabaja en París. Sí, es un funcionario. Sí. 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 Entonces, el llamado, el llamado a su renomín internacional, el llamado a hacer un plan de extension, de embellimiento y de extension a l'étranger. Sí. Eso es el proyecto que hizo Cuba. Se llamó a la Habana, para reflexionar sobre la transformación de la ciudad a esta época. Entonces, eso es el primer rededor. Entonces, ¿sabes la escala territoriala a la cual trabaja Forestier? El prestigio de Forestier le llevó, pues, a hacer estos planes de extension y de embellimiento a la vez, al extranjero, exportarlos. Y el plano que ponía anteriormente era de la Habana en Cuba y cómo se planteó toda una reflexión sobre la transformación de la ciudad. Eso es siempre la Habana. Yo no sé cómo maestría eso. La Habana. Sí, el plano de la Habana. La restructuración del port, la restructuración del malecón, la fazada. El construye una fazada sur... Sur la... C'est quoi ? C'est la... Je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est la... L'océan... On va voir. Donc, il renverse la ville. Il construye sur... Il reconstruit le malecón. La ville de la Habana tournait le dos à l'eau parce qu'il y avait des moustiques. C'était pas... Donc, il va reconstruir la fazada de la ville, conversé, et s'appuyer sur la géographie très spécifique de la Habana pour construire ces grandes avenues promenades, de ces grands monuments. Et je vais vous montrer. En ese plano de la Habana, se trabajó en la restructuración del puerto y del malecón que estaba de espaldas al agua, comme si dijéramos, de espaldas al mar, porque había también muchos problemas de mosquitos. Y construye una nueva façada de la ciudad apoyándose en su geografía y, muy especialmente, creando grandes monumentos y grandes avenues. Entonces, esto es un de los proyectos de la Habana que ha sido partíemente realizado, estas promenades que descenden. Bueno, el proyecto se va... 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 pero hay una parte que está metida en oeuvre como esta parte sobre el port de la Habana si vas a ir hoy veréis que es realizado en el puerto de la Habana que si la visitan en actualidad pues la pueden ver esto es el proyecto para Buenos Aires entonces vos comprens también vemos el sistema de parques la creación de grandes parques urbains y la misa en relación por grandes avenidas y la façada también sobre el río de la Plata que construye porque la ciudad de Buenos Aires fue dirigida hacia el interior del país y no hacia la façada como lo que ha hecho en la Habana es que el río de la Habana y ahora actual esta parte-la ha sido partíamente construida hay algunos parques que han realizado pero el proyecto no ha... en el caso de Buenos Aires en la parte que señalaba se hicieron algunos parques pero no se hizo todo y ven como sigue habiendo este sistema de parques la creación de grandes avenidas y lo que hizo fue revertir lo que había y renversar en francés literalmente volcar o sea darle un giro total a la façada de la ciudad que miraba hacia el interior y girarla hacia el río de la Plata la ciudad que estaba orientada hacia el río de la Plata así que es un dessin de las avenidas porque los proyectos de los forestiers son muy bien diseñados y son pensados en los pobres detalles y así que la voiría como les dije es un elemento esencial del sistema de parques y los avenidos promedades son muy importantes como verán los proyectos de forestiers están cuidados hasta el más mínimo detalle está todo muy bien detallado y dibujado y ven la importancia que le da a las vías y a las avenidas de estos paseos entonces esto es el proyecto sobre la avenida que ha sido partiamente ponctuadamente realizado pero se ve bien la idea de la maestría del desarrollo de las vías por la maestría del foncier y la creación de los jardines en el caso este de la imagen que ven de la avenida costanera que se hizo parcialmente ven como hay un control del desarrollo de la ciudad hacia un control del desarrollo de las tierras y de los parques entonces aquí hay un detalle donde se ve bien la influencia de los anglos y de los sitios de los jardines anglos un adehh y es a la maestría de la maestría de la maestría de la maestría c'est-à-dire que le fait de mélanger de l'habitat individuels dans ces zones qui ont été enrichies par les jardins permet de vendre les terrains beaucoup beaucoup plus chers et donc de de payer los proyectos. La façada siempre sobre el río Plata, para mostrar la calidad de los dibujos de los proyectos y los detalles. La façada del río Plata, para mostrarles la calidad y los detalles del dibujo de los proyectos. La façada del río Plata, para mostrarles la calidad y los detalles del dibujo de los proyectos. Los espacios verdes, los parques. En este detalle les queríamos mostrar cómo cuidaba tanto la calidad y los detalles que hacía elaborar cuadros, pinturas originales, sobre las obras que realizaba con detalles, en este caso de los jardines, en un ejercicio de apropiación del río Tajo. La façada del río Plata. 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 Un montón de información y los planos de flores son muy interesantes para eso. Y a ustedes como arquitectos, me perdonarán a mí como intérprete que no lo soy, creo que se refiere a que el plano es de una gran calidad y muy interesante porque pone las fachadas y las secciones. Hay perspectivas, hay todas las copias, hay otros niveles, entonces tenemos todas las informaciones sobre un solo mismo documento. Todas las informaciones sobre un solo plan o documento. El plan del parque María Luisa de Sevilla fue invitado en 1911 para hacer el proyecto del parque para la exposición internacional, una exposición hispanoamericana que iba a tener lugar pero que al final no se hizo por culpa de la guerra y que finalmente tuvo lugar en 1929. Y aquí vemos pues como sí que se hizo el parque y aquí vemos el plan, el soporte para los trabajos. El parque María Luisa de Sevilla fue invitado en 1911 para hacer el parque María Luisa. El parque María Luisa de Sevilla fue invitado en 1911 para hacer el parque María Luisa. Por lo que se hizo el parque María Luisa de Sevilla fue invitado en 1911 para hacer el parque María Luisa de Sevilla. Y la plaza de San Fernando, en la que podemos apreciar cómo incluso cambiando de escala sigue mostrando esta calidad, este sentido del detalle y esta atención tan precisa. Cuando llegan, en 1911, en España, va desarrollar una clientela privada también muy importante, pero no voy a presentarles los diseños de los jardines de Forestier, pero es solo para mostrarles el diseño social. En 1911, alrededor de Alphonse du Roi, de Alphonse XIII, hay una comunidad. Y todos, 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 algunos de esta elite, van a preguntarles sobre el jardín que Forestier va realizar para un conjunto importante de muy, 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 muy. Pero es para explicarles el diseño social y el diseño de la comunidad privada que va se muer alrededor de Forestier y que va les permitir también acceder a la comunidad pública. Quiero hacer un inciso sobre que lo llamaron a España en 1911 y empezó a trabajar para una clientela privada muy importante y subraya la importancia de esa red social, pues, que giraba en torno al rey Alfonso XIII y luego, pues, toda su corte, que eran, pues, la élite en aquella época. Y cómo hizo unos jardines muy, muy bellos, pero que no les muestro, pues, porque no es el objetivo de esta presentación. Pero sí que esto llevó a que, a raíz de estos trabajos privados, al final, pues, le llegaron encargos públicos también. Y esto lo resalto porque, hablando de Rubio y de su relación con Forestier, pues, esto lo comprende enseguida, la importancia de esta red social y va a recuperar esta clientela de Forestier, a su vez, Rubio. C'est le jardín en 1911, en même temps que le jardín de Séville, para Madame de Huitourbe, que es la Duchesse de Barsen a Romba. Y es muy interesante porque es un jardín que es suspendido sobre la palaise de Taja. Es un jardín muy interesante y que te muestro también lo que va a suceder a Barcelona. Es una forma de construir la montaña. Esto es un jardín a Séville. Esto es el jardín para el Ponte Buel, a Barcelona. En 1911, a la vez que hace el Parque María Luisa en Sevilla, pues, hace, por ejemplo, para la Marquesa de Iturbe. Y creo que dijo que es muy interesante porque es un jardín suspendido en un acantilado sobre el Tajo, que es muy interesante porque eso lo podemos ver también reflejado en los trabajos futuros que hará en Barcelona, de cómo construye sobre la montaña. Y también muestra un jardín del Conde Buel en Barcelona. con la transparencia sobre los diferentes etapas para Cambo. Entonces, para llegar a Barcelona y a Cambo. Cambo va llamar a Forestier para hacer una exposición, para montar una exposición también a Barcelona, que se llama en 1915, la Exposition Internationale de la Electricidad. Y a la primera guerra mundial. Y a la guerra, y a la guerra y a la guerra y a la guerra y a la guerra. Y a la primera guerra mundial en este momento. Pero, bueno, este proyecto va se transformar como el proyecto de Sibir en una otra exposición en 1929. Y la Exposition de Cannes en Sevilla será, para 1929, la Grande Exposition Internationale de Barcelona. El plano anterior mostraba el jardín privado de Cambó, que sigue existiendo, que es muy interesante por ese juego de transparencias en un edificio de tres plantas en el que se alternan los jardines. Y lo muestro para enlazarlo con cómo conecta con Cambó, un hombre político catalán, jefe de la Liga Regionalista, que tiene grandes proyectos para el renombre de Barcelona en pleno auge económico, entre otros con la preparación de una exposición internacional de las industrias eléctricas en 1915, que se transformará en exposición internacional en 1929. Y se trata de transformar Barcelona en una gran metrópoli, en la primera ciudad mediterránea, literalmente, y apoya a Puig y Cadafal. Es, como hablamos antes en Sevilla, el antecedente de Sevilla en el marco de un proyecto de exposición hispanoamericano previsto en el 14, confiado en 1911. El proyecto en concreto de María Luisa a Forestier en la exposición que se conviene, se convierte en exposición iberoamericana en 1929. Entonces, Cambó va encontrar Forestier en la exposición a París. C'est CERT qui va presentar Forestier a Cambó. Todos los proyectos que yo les presentes de Forestier que Forestier va realizar a l'étranger son commandos a París. Todas estas personas vivan más o menos a París. Hay una comunidad española extremadamente importante a París. Hay una comunidad española que ha, desde la guerra carlista, un pie en España y un pie en Francia, para poder pasar la frontera muy rápida cuando hay problemas. Hay una comunidad española que ha, desde la guerra carlista, un pie en Francia y 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 un pie en Francia. Parce que, depuis les guerras carlistes, il faut qu'il puisse passer la frontera et se mettra la prise très 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 rapidement. Donc, tout à l'heure j'étais dans la cathédrale de Santa Anna, et en Santa Anna il y a le tombeau d'un homme aussi qui est mort à Biarritz. Comment il s'appelle ? Je suis désolée de... pero es exactamente eso yo no sé cómo se llama aquí en la catedral de Santa Ana es un ejemplo typico de lo que se pasa en la aristocracia española a esta época es decir que ellos tienen un pie de cada lado de la frontera para poder mover y meter los pies a los eventos políticos violentes en la historia española habla de la relación de Cambó y de Forestier y cómo todos los proyectos de Forestier son encargos realizados en París aunque los proyectos sean en el extranjero y habla de la importante comunidad española que está en París desde la guerra carlista cómo se concentra ahí la élite del país para estar a caballo un pie en España y un pie en Francia para que desde el momento en que las cosas se compliquen pues puedan ponerse a salvo y puedan poner sus bienes también a buen recaudo y habla de lo curioso de ese funcionamiento de la aristocracia española que se ve también en las viviendas unifamiliares del País Vasco y lo enlaza con la catedral de Santa Ana que intenta acordarse del nombre de un aristócrata que está enterrado allí que pone que que falleció en Biarritz pero que no sabe el nombre y lo se hacen y se retene en la vida y se retene en grande el mismo ejemplo de la clientela y le forestier de esta élite y hay otra razón también, es que Paris ha acogido un nombre muy importante de exposiciones universeles y entonces el mundo entero se ha rendido a Paris y por des colloques, des échanges internationaux, des échanges de savoirs y por esas exposiciones universeles y por esas exposiciones internacionales son extremamente importante en la difusión de los sabores y de las técnicas a la época y por ejemplo el padre de Nicolás María Rubio es extremamente todos muy francos es todo lo que se pasa a Paris todo, todo, todo entonces Paris es el centro entre guillemets el centro del mundo que es un ejemplo más del tipo de clientela de Forestier y como pone que falleció en Biarritz y habla de que Paris también acogió la exposición numerosa, exposiciones universales, internacionales y la importancia de que el mundo entero estaba allí y como era esencial para el intercambio del conocimiento y la difusión de las técnicas más recientes y habla de que el padre de Nicolás Rubio Mariano Rubio pues conocía perfectamente todo lo que se cosía en París lo que ocurría allí todas las commandes son pasadas a París todo el mundo va a ver Forestier a París vienen de la Havana de Buenos Aires de... ils se renden a París pas a las commandes los planes son feos a París son feos en los atelios de Forestier y repartan por la vía diplomática por los correos especiales todos los planes que van a ver que Rubio a mis en obra a Barcelone son realizados son destinados a París y verán cómo todos los encargos se hacen en París cómo Forestier trabajaba allí realizaba los planes en sus estudios de París y luego estos viajaban por correos por valijas diplomáticas a clientes que podían estar en La Habana en Buenos Aires y cómo pues Rubio llevaba también estos proyectos luego a Barcelona esto es el primer proyecto de Forestier para Barcelona en 1915 ya la idea pero por la exposición electrónica alors Cambo es un chef catalán regionalista el chef de la Liga es un hombre político muy engagado muy 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 en sus objetivos políticos y va s'adresser a Mariano Rubio y Belver quien es el gran ingénieur a la época, que trabaja en Barcelona, en las colinas de Tibidabo, que tiene un proyecto muy importante. Entonces, Cambo va confiar a Mariano Rubio y Belver la charge de la realisation de ces expositions. Et donc, Mariano Rubio est aussi engagée politiquement dans les mouvements régionalistes catalans. Toute la famille Rubio est très engagée politiquement. C'est une société, les projets qui vont se faire, ou ne pas se faire, entre 1915 et 1930, sont liés à des questions politiques aussi, et à des mouvements sociaux, à des mouvements très importants. de la exposition de ces expositions Mariano Rubio tiene el mismo edad que Forestier. Él es nacido en 1962, y Forestier es nacido en 1961. Son todos los ingenieros de Ponce y Chaussé, son hombres que tienen el mismo edad, que se comprenan muy bien y que trabajan muy bien juntos. Son dos hombres, Mariano Rubio y Forestier, de la misma edad, uno nació en el 61 y otro en el 62, ingenieros de caminos, canales y puertos de formación, y se van a comprender, se van a entender a la primera y muy bien. De vrais amies, de vrais amies. Se transforman en auténticos amigos. Mariano Rubio a cinco hijos, dont Nicola Maria, quien es el aino. Todos los hijos son ingenieros, arquitectos, muy involucrados políticamente. Y en los proyectos de arquitectura, de réseau sur el metropolitano. Son personas que tienen una clientela muy importante, de trabajo público muy importante. Y el frío de Mariano, que se llama John Rubio y Bolver, es también un gran arquitecto catalán. Es el movimiento de la época. Y también son personas que son muy involucrados en la forma de sus proyectos. Mariano Rubio tuvo cinco hijos, que eran, pues, personajes importantes, ingenieros, arquitectos. Y todos estaban muy comprometidos a nivel político. Y tenían proyectos muy grandes para la red metropolitana, una clientela que les proporcionaban cargos públicos. Y incluso tenía otro hijo que era un arquitecto muy famoso, Juan Rubio y Bolver, que pertenecía a lo que se llamaba el novescentismo, que era un compromiso, era como el modernismo, la versión en catalán. Estaban muy comprometidos políticamente y en la forma. Son gente extremadamente cultiva y muy francófila. Entonces, las relaciones van a se hacer en francés. El trabajo va a se hacer en francés. El trabajo va a ser en francés todo el tiempo. Entonces, eso es Nicolás María. Y entonces, Mariano Rubio va presentar en 1915, Forestier a su hijo, Nicolás María. Y va a haber un déjeuner ensemble. Y va a demandé a Forestier de bien vouloir s'occuper de son fils, de bien vouloir accepter que son fils travaille avec lui. Nicolás María n'est pas encore diplômé, y es un arquitecto que n'est pas encore diplômé, y va a se diplômé rapidement. Pero Forestier acepte. Y es ahí, en 1915, que va a comenzar esta colaboración entre los dos hombres, que nos interesa hoy y que es el tema de la presentación. Y aquí llegamos al punto de hoy, del interés de la presentación de hoy. Y es que Mariano, el padre de Nicolás Rubio, presenta a Forestier a su hijo en 1915 en un almuerzo junto en el cual le pregunta pues si acepta que su hijo trabaje con él en un momento en que él todavía no había terminado sus estudios, no estaba titulado aún, pero él lo haría en breve y acepta que trabaje con él. Y es una relación a tres que va se lier. El padre de Nicolás María, Rubio Ituduri, es encadré d'une part par son père, qui le surveille, y de l'autre côté par Forestier, que él éduque. Todos los dos, él es encadré por estos dos hombres, que tienen todos los mismos años, 54 años, que son estos dos padres que van a conducir hasta su independencia. Pues se va encontrar Nicolás con dos padres, de los dos de 50 años, en una relación a tres. Una de su padre que lo vigila, y la otra parte de Forestier. Nicolás María a 24 años. Y Nicolás tiene 24 años en la época. Es una relación entre Forestier y Nicolás que va durar 15 años, hasta la muerte de Forestier, de 1915 a 1930. Por lo tanto, es una relación que va durar 15 años, de 1915 a 1930, hasta el fallecimiento de Forestier. Y entonces, ella va s'exercer sobre el terreno. Esta formación inicial, la formación de Rubio, va se formar, s'approfondir sur le terrain, effectivement, de Barcelona, del proyecto de extensión de Barcelona. Barcelona es una ciudad que es coincida entre su fazada marítima, un port que la bloque, y una montaña, la montaña de Montjuic, que se ve. La montaña de Montjuic y la montaña de Montjuic, y el Tibidabo, etc. Entonces, es una ciudad que se desarrolló así, en longitud, y no se ha触 la montaña. En su formación inicial, pues, Nicolás Rubio trabaja un proyecto sobre la extensión de Barcelona, que es una ciudad atrapada entre el puerto, la montaña de Montjuic y el Tibidabo, y vemos cómo solo puede crecer, pues, a lo largo. Los proyectos van a tener lugar, por tanto, en este valle, no van a tocar la montaña. Y lo que va hacer forestier, va atacar la montaña. Y lo que va hacer forestier, va atacar la montaña. Entonces, vamos urbanizar, vamos crear los jardines en la montaña, primero hacia la ciudad, y luego hacia la fazada sobre el puerto. Entonces, va a haber diferentes proyectos que van a hacer sobre el largo termo, en función de l'achat de terrains, sobre esta apertura, gracias al jardín y al diseño del sistema de espacio verde, sobre la transformación de la ciudad. Esto es sobre las montañas, sobre la montaña de Montjuic, sobre la montaña de Tibidabo, también va a haber varios proyectos, y en el diseño urbano, un proyecto de parques y jardines. No sé si lo ha cogido todo, pero va, por tanto, forestier va a crear montañas en la montaña, hacia la ciudad, y luego también hacia el puerto. Son proyectos basados en el largo plazo y que se fundamentan en la compra de terrenos. y se basan en ese sistema de forestier de espacios verdes para transformar la ciudad, tanto en Montjuic, en Tibidabo, y creando una red de parques y jardines. Y a ella en Olanda. La cheval de la ciudad de la desapare Cities urbana de Barcelona va a Cocla María Rubio y el Tudorijén. Él trabaja para el forestier durante dos años a título privado. Y después, él va acceder al poste de director del servicio de parques y jardins porque el poste se libera, entonces él va concurrir. Y es el forestier que va hacer su dossier. Es el forestier que écria, que redige todas las letras para él, que redige todos los rapports. C'est forestier qui protège Nicola Maria y que le protégera, pas seulement pour l'architecture, ensuite pour ses livres, pour ses folies diverses. Donc, il sera toujours protégé par forestier. Il va, dans cette relation viliale, il va envoyer ses courriers, ses demandes en permanence à forestier en disant « Je veux ceci, je veux ceci, je veux cela. » Et le forestier va l'aider, même s'il n'est pas toujours d'accord, même s'il va y avoir des problèmes. Mais c'est cette relation très importante qui va fonder ce que vous me demandiez, qui est la construction du savoir de Nicolas, Maria Rubio et Toudori. Cette relation laborale entre Rubio et Forestier duré initialement deux ans, que il s'est passé en le campes privé, et il s'est passé à Rubio à être directeur de les services de parques et jardines, pour ce que Forestier s'est encargué de tout, de faire les dossiers, les informes, les cartes que il s'est passé, que le protégé en tout moment, et non seulement dans sa facette d'arquitecte, aussi quand il a publié un livre, et dans ses loucures varias, si je comprends bien, comme que il s'est protégé dans ses folies diverses. Nicolas Maria Rubio va développer à côté de l'architecture et de l'urbanisme pour l'écriture, pour la poésie, pour la sculpture, voilà. Donc... Il s'est passé à travers non seulement l'architecture et l'urbanisme, il s'est écrit, la poésie, l'esculpure, et cela aussi l'apportait de Forestier. Et c'était une relation non seulement filiale, de aide, même si je n'étais pas d'accord avec lui, de aide en tout moment, mais le plus important, c'était la construction du savoir-faire de Nicolas Maria Rubio. Oui. Il faut savoir que Nicolas Maria Rubio et Tudurie ont une personnalité très complexe. Il faut savoir que Nicolas Maria Rubio et Tudurie ont une personnalité très complexe. Donc, le projet sur Barcelone va se faire à travers la réalisation de différents parcs et différents morceaux de la montagne de Montjuic. Il n'y aura pas un projet global sur Montjuic parce qu'il n'y a pas les terrains, parce qu'il n'y a pas de maîtrise foncière. Donc, au fur et à mesure de l'achat des parcelles, on va donc faire ici va être chargé de faire des projets de morceaux de montagne. Donc, c'est comme un puzzle qui va falloir, après, mettre en réseau. Donc, il y a le parc de la Citadel, le parc de Montjuic, le parc de Guinardo, le parc de Baudela, Baudela, Baudela. Baudela, Maria Rubio va poursuivre, et depuis l'intérieur de l'administration, c'est la politique d'achat des terrains. Et si tu es... Voilà. En los proyectos en Barcelona, pues, trabajan en distintos parques que son en diferentes fragmentos de la montagne de Montjuic que van a ir surgiendo en función de la compra de parcelas y, en base a ello, pues, Faustier va ir haciendo los proyectos que se van a conformar, pues, como si fueran un puzzle que terminarán conectando. Y va a trabajar también en el interior de la administración a nivel político para permitir la compra de estas parcelas. Voilà, voy a ver el truc. Porque, por ejemplo, las condiciones de un buen proyecto, son una voluntad política, son de la dinero, de la maestría del fondo, y, pues, un muy buen conceptor. Entonces, estas condiciones van a ser reunidas durante un cierto tiempo en Barcelona, pero las guerras intestinales del movimiento regionalista, las guerras de repetición, las condiciones económicas que van a cambiar van a bajar los proyectos de Barcelona. Y esta historia de 15 años, entre 1915 y 1930, de Nicola María Rubio y Faustier, va a ser impactada por estos diferentes eventos. Para que un proyecto salga bien, pues, numera cuatro condiciones. Tiene que haber voluntad política, el control de las tierras, un presupuesto proporcional, y un buen profesional. Y estas condiciones se van a deteriorar en el caso de Barcelona, pues, debido a huelgas continuas, las condiciones económicas que empeoran, la guerra, y, pues, esto que duda cabe, va a trastocarlo todo. Y va a tener, pues, mucho impacto a lo largo de estos 15 años que van a transcurrir de relaciones entre Rubio y Faustier de 1915 y 1930. Ce sont deux livres où l'un Faustier a exposé sa théorie sur Grandville et ses concepts en 1906. Et en 1926, Rubio, à Barcelone, va s'inspirer largement, et c'est Faustier qui va écrire des passages entiers du livre de Rubio pour expliquer ce que c'est que ce concept de des espaces libres, des systèmes de parc et d'espaces libres. En pantalla ven dos libros, el de la izquierda es el de Faustier, en el que explica toda su teoría, publicado en 1906 en París. Y luego a la derecha ven el de Rubio en Barcelona, inspirado tantos así por Faustier que Faustier escribió partes enteras de este libro publicado en 1926 en el que se desarrolló todo el concept del sistema de parques y de espaces libres. Y una flecha. Les projets son impactés par des grèves récurrentes. La situación politique en Cataluña va être de plus en plus compliquée à cause des mouvements catalanistes a los cuales abiertan los rúbios, cambios y todo. Es un momento muy difícil de la Cataluña. Hay el problema del dinero. Hay dos años para plantar toda la vegetación en los parques y jardines. Evidemment, hay des grieves a estos momentos. La guerra de la Primera Guerra Mundial va impactar de los árboles, porque Barcelona no tiene el poder de producir todos los árboles necesarios a la plantación de todos estos árboles. Faurécié va venir, como lo ha hecho en Séville, como lo ha hecho en diferentes jardines privados españoles. Se sirve de la Méditerránea, de los productores méditerráneos, de los agricultores alrededor de la Méditerránea para importer esta vegetación necesaria a la plantación de estos proyectos. Or, la guerra y los aléas de la guerra van a souvent bloquear los árboles a Portbou, a la frontiera, y los árboles van a destruir. Entonces, son problemas que Nicolás María Rubio va a ser obligado de enfrentar también, porque se habla de su formación inicial. Entonces, es alguien que se enfrenta a de muchos problemas a resolver, y es el correo que se exchange con Forestier en permanente. Hay un correo que es muy importante, donde siempre se demanda consejos a Forestier. Es así que se puede bien cerrar la relación que hay entre Forestier y Rubio, Nicolás María, y la importancia tutelaire de Forestier. Es él quien ayuda a resolver los problemas. Las dificultades, pues, se acumulan, huelgas recurrentes, movimientos políticos regionalistas y manifestaciones violentas, que recuerda que Cambó y Rubio eran del movimiento catalanista y todo esto les afectó muchísimo. La falta de dinero, las obras paradas. También habla de la importancia de tener en cuenta dos estaciones para la siembra y que muchas veces estos dos momentos puntuales se veían comprometidos porque había huelgas o porque las plantas, los vegetales que había que traer porque no había suficientes in situ, pues, se veían con bloqueos, por ejemplo, en el puerto en Portbou y llegaban a perecer antes de llegar a destino, ¿no? Y habla también del efecto de la Primera Guerra Mundial y cómo traía plantas, al igual que hacía en Sevilla o en los jardines privados y se servía del Mediterráneo para traer todos estos productos hortícolas que tenía que importar. Vemos cómo Rubio tiene que enfrentar, por tanto, distintos problemas en esta formación inicial y cómo son interesantes todos los correos que se envía con Forestier, al que siempre pide consejo y cómo se puede apreciar esta relación tutelar entre ambos los arquitectos. Entonces, en todos los proyectos de Forestier, él es entoré por un equipo de arquitectos. Él no quiere que de los arquitectos alrededor de él. Por ejemplo, Vintuicen va le contacter en disant qu'il veut trabajar para él. Y Vintuicen es un peintre y Forestier le responde muy bien, pero en disant que no trabaja con los arquitectos. Entonces, a Barcelona, hay Nicolás María Rubio, el Tudori, el Ramón Reventos y un otro arquitecto que se llama Avelliano, pero que va décéder, que va morir rápido. Y la relación entre Ramón Reventos y el arquitecto de la exposición de 1929 son excelente. Con Nicolás María, el caráctér de Nicolás María Rubio es un poco más complicado. Entonces, en los correos, en los correos, es diferente. Se puede notar los traits de caráctér de Nicolás María Rubio y Tudori que van a acentuar después. Solo quería trabajar con arquitectos y siempre estaba rodeado únicamente de arquitectos. Cita el pintor Vintuicen, al que no aceptó, aunque se lo pidió educadamente, pero no quiso trabajar con él. Y en Barcelona tenía una red constituida por Rubio, Reventos y Avellano. Con Reventos tenía una relación excelente. A raíz de la exposición de 1929, Avellano falleció pronto. Y con Rubio, pues era difícil porque tenía un carácter más complicado que se ve reflejado en los correos. Y vemos como esos rasgos complicados se van acentuando con la edad. Pero las equipos de la Habana son también arquitectos. Es el mismo principio que es aplicado en todo el mundo. En la Habana también son solo arquitectos. Los forestiers son mis en obra por los arquitectos. Todos sus proyectos lo ponen en marcha los equipos de arquitectos. También, por ejemplo, en la Habana. El mismo principio. Bueno, si él resuelve los problemas técnicos. Pero, parállamente a este trabajo de la Habana, Nicola Maria Rubio Etudri va développer d'autres caractères de sa personnalité il va écrire des livres il va faire de la céramique il va s'engager dans des discours politiques dans des revues, la création de revues, d'articles il va s'engager dans un engagement politique qui va l'exalter qui va l'amener vers d'autres objectifs Rubio se situe sous la tutelle de Forestier comme architecte comme urbaniste pour la création de jardins à ce qu'il va toujours devant un problème técnico mais en parallèle il va travailler en ces camps en autres comme par exemple en la écriture de livres je crois qu'il s'est dit en la cerámique et se va cada vez mettre plus dans le discours politique de la époque va dedicarse à la création de revues à écrire articles en elles et se va mettre cada vez en compromis politiques qui le vont exaltar et qui vont faire un peu changer les horizons et le mouvement nous sentiste le mouvement catalaniste cherche un retour s'appuie sur un retour à la Grèce ancienne il se construit un discours de plus en plus radical que va adopter Nicolas Maria Rubio et Tudori donc il va développer l'idée du jardin latin et plus Forestier va parler du jardin méditerranéen plus Rubio va parler du jardin latin et on voit à quel point la politique et l'exaltation de Nicolas va l'éliminer de Forestier Forestier est un homme un français cartésien et a du mal à comprendre ces mouvements catalanistes et tout et on voit qu'à ce moment-là les deux hommes se séparent intellectuellement et on voit que le novecentisme qui abonne pour un retour à la Grèce antiguère se introduit cada fois plus dans le discours de Rubio qui se devient encore plus radical et qui se va à dire desviant à la idée du jardin latin qui se separa du jardin méditerranéen que defiende Forestier et on voit comment la politique éleve encore plus les autres hommes car Forestier est très cartesien et ne comprendra bien cette incursion dans la politique et ce profond catalanisme que sentait en ce moment Rubio et cela se separa se separa intelectuellement quand Forestier meurt en 1930 Rubio a 39 ans donc l'influence de Forestier elle est entre 24 et 39 ans ces 15 ans là c'est à ce moment là que l'influence de Forestier est fondamentale pour son impact dans l'urbanisme dans les jardins dans le développement de Barcelone et Nicolas Maria Rubio ne reviendra plus après l'exil après au jardin public il restera dans des jardins privés des petits jardins privés et changera complètement de mode de vie de clientèle et sera protégé dans ce choix d'une clientèle aisée qu'il connaît bien et ne s'engagera plus jamais dans des grands projets de parcs publics des parcs urbains qui n'ont pas du tout la même fonction qui n'ont pas le même usage de vie nous arrivons à 1930 au mort de Forestier et on voit que la influence en Rubio a duré 15 ans que vont depuis les 24 jusqu'à 39 ans de Rubio et qui a été une influence fondamentale pour lui non seulement un impacte en l'urbanisme en ses jardines en le développement de Barcelone mais dans son exilie se dedique plus aux jardines privados non travaille tant en encargos públicos un change de cliente un change de vie et ainsi se sient plus protégés et ne se metta plus en grandes projets de jardines c'est qu'elle a appris à travailler sur la grande échelle avec forestiers il n'y reviendra plus sauf dans le cas des projets sur les grandes canaries sur l'isla des grandes canarias où on retrouve la trace de la trace de forestiers ce ne sont pas les jardins c'est pas l'éducation de forestiers c'est la trace de la trace on peut reconnaître la trace de la trace sur ce qui se passe au canari ici où on que rubia cette grande escale que travaillait avec forestiers n'est pas plus sauf précisément dans les projets en Gran Canaria où on peut voir la huella de la huella de ces jardines de cette huit donc l'alcool de Canarie de Las Palmas a fait contact avec Forestier pour lui demander un plan le 21 septembre 1923 le 23 septembre Primo de Rivera prend le pouvoir et Primo de Rivera toma le poder le 23 septembre et Primo de Rivera remercie Forestier et Forestier ne travaillera plus à Barcelone de 1923 à 1926 parce que Primo de il est congélié simplement et en 1926 Mariano Rubio et Belvert fait revenir Forestier pour terminer la réalisation des jardins pour l'expression de 1929 donc le projet des Canaries de Grande Canaria s'inscrit dans ce moment de rupture politique aussi et Rubio qui a repris dans sa clientèle privée des clients de Forestier comme le comte Gouel comme le marquis de Peñaranda sur la Rotrava et tout ce sont des clients de Forestier qui passent après à Rubio et donc donc là vous avez la lettre de l'alcalde qui invite Forestier Forestier qui répond que oui qui va venir qu'il est en route pour Buenos Aires et la Havade mais qu'au retour il s'arrêtera et Forestier contesta que oui à cette carte de l'alcalde que quand il revient de Buenos Aires et de La Havana il viendra ici à Grande Canaria et il fait un recours aussi en disant que Primo de Rivera le décide et il est sans travailler du 23 au 26 mais ensuite il revient Mariano Rubio et Belvert à Forestier pour l'exposition de 1929 et pour ello le projet en Grande Canaria s'inscrive en ce moment de rupture politique je vais vous montrer plusieurs dessins de jardin maintenant de Forestier pour Barcelone mais je ne vais pas les expliquer parce que un jour il y a une femme vous allez avoir une conférence sur le travail précis de Rubio à Barcelone je vous montre ces documents pour que vous compreniez comment il a travaillé et quelle est sa formation comment sur quoi s'est faite cette formation à continuation je vais vous montrer des dessins du travail de Forestier en Barcelone mais je ne vais pas les commenter en détail parce que c'est l'objet d'une autre conférence qui va y avoir en concreto sur le travail de Rubio en Barcelone mais il doit se exposer pour parler de cette formation initiale de Rubio donc la réalisation du parc de la citadelle vous voyez encore ce dessin avec tous les documents le plan les coupes c'est typique de Forestier donc c'est la place du musée qui va être réalisée que Rubio va ça c'est la partie de la montagne de Boudalera c'est la montagne du Tibidabo mais c'est derrière c'est une passade derrière c'est un parc de 13 hectares qui va être dans la forêt c'est un projet très spécial de Forestier ça c'est le parc de Guinardo c'est aussi une partie de la montagne du Tibidabo plus à l'est un truc où il y a ce travail sur la ville l'ouverture sur la ville des promesses publiques sur la ville qui est très intéressant je vais vous montrer une lettre c'est une seule lettre de Forestier en 1917 à Rubio pour vous illustrer la façon dont il travaillait c'est une lettre où on voit comment Forestier reprend chaque détail et demande à Rubio de suivre bien ces détails dans la végétation dans l'emploi de la terre dans ses commandes dans la création des pépinières dans le dessin des escaliers il y a un problème technique à résoudre on voit aussi des arbres donc Forestier contrôle tout Forestier et Miquel Amaria fait sa classe il y a une classe c'est un exemple de cette carte du 1927 je crois que c'est qu'on voit que Forestier contrôle tout jusqu'à ce plus de détails il parle de la vegetation à utiliser la terre les demandes le design de une escalera des détails très concrets il fait des dessins comme vous voyez des arbres du travail dans les vivres etc. ça c'est un dessin pour le bas de la colline de Montjuic le parc Laribal ça c'est des dessins sur les liaisons qui vont être créés entre les différents jardins sur la montagne tout ça ce sont des dessins originaux de Forestier la voirie aussi les problèmes de voirie la réduction de l'électricité la fondée de Gat la fondée de Gat va poser des tas de problèmes à résoudre ça va être un moment de discussion importante c'est la façade de Miramar ça c'est voilà ça c'est un projet douxentiste pour sur voilà ce qui se faisait à Barcelone ce qui se projetait à Barcelone sur à ce moment là et voilà ce qu'on a fait Forestier ce qu'on a proposé et qui va être réalisé le premier un exemple d'une proposta nouvelle scientifique pour le projet en Barcelone et dans les secondes ce qu'on a proposé Forestier il y a tout un travail sur le végétal sur le geste des méditerranéens sur donc ça c'est la façade de Miramar c'est la façade vers le port le truc la façade hacia el puerto del parque Miramar voilà ça c'est Forestier ça c'est Forestier à Montjuic avant son intervention voilà ce que c'était voilà voilà c'est ça ça c'est Montjuic ça c'est Forestier et Mariano Rubio et Belvert qui vont prendre voilà ce que c'était que la région là c'est la on voit ça c'est la visite de Cambo qui vient à un moment voir l'avancement des travaux on voit comment petit à petit la montagne s'ouvre vers la ville et se met en relation avec la ville ce qu'était la montagne et les travaux la plantation la plantation qui va se faire sur des années les arbres les travaux de soutènement le travail sur l'importation d'arbres et aussi de trucs la création de pépinières la création d'une école pour former aussi les jardiniers la création de viveres d'escuelas pour former les futurs jardiniers la construction des grandes pergolas ça correspond au dessin que je vous ai montré de Forestier tout à l'heure et on voit très très bien comment se construit cette relation entre la ville et cette montagne de Morgite c'était juste pour quelques exemples pour pour mieux comprendre comment Nicolas Maria Rubio va être pris en main et va construire cette personnalité ce savoir-faire ce savoir-technique ce savoir-conceptuel et ce savoir-technique la houlette de Forestier ça c'est juste pour terminer pour ça c'est juste pour terminer Forestier Nicolas Maria Rubio et Toudouri à ses amis catalans de l'école des beaux-arts qui sont quasiment tous en exil à Paris qui va voir avec lesquels il va faire des petits jardins en céramique donc c'est Rubio Raoul Dufi et Artigas Artigas était à l'école avec lui à Barcelone que cette école que Primo de Rivera va faire fermer et puis vous voyez les petits jardiniers devant là avec leur petit pot mais je ne vais pas parler de ces jardins non plus parce que vous allez aussi avoir une conférence sans doute donc ça c'est voilà voilà une des passions de de Nicolas qui demande à Forestier de faire des articles dans les revues américaines pour diffuser et il dit c'est moi qui les crée c'est moi qui les a créés ce sont les jardins japonais Forestier n'apprécie pas du tout il fait effectivement un article dans House and Garden aux Etats-Unis mais il écrit bien dans son article que ce ne sont pas les jardins japonais le truc voilà et l'article est lu au Japon et il y a une lettre incroyable de Nicolas Maria Rubio et Tuduri qui qui exulte qui déborde d'émotion parce que cet article va être lu au Japon et il y a un Japonais qui va prendre le Transsibérien qui va traverser toute l'Europe qui va venir à Barcelone acheter un de ces jardins et donc Nicolas écrit une lettre incroyable à Forestier pour le remercier et tout lui il écrit des grandes poésies pour voilà un des traits de la complexité de la personnalité de Nicolas Maria Rubio et Tuduri c'est un homme très riche j'ai essayé de résumer un peu j'espère de suivre algunos exemples de savoir faire de Rubio tantos técnicos comme conceptual siempre bajo la batuta de Forestier et la image de Rubio en le centre avec les quatre collègues exilés en Paris et comment on voit ce jardin de cerimique et les macettes de cerimique et plusieurs de ces amis ne me souvient les noms étaient en scènes qui sont ensemble avec le Primo de Rive de la Présidente de la Présidente et la Présidente et il parle également de comment se posait à faire jardines japonais et le dit à Forestier que scribe sur les en revistas americanes et il raconte comme que Forestier ne l'approte ne l'approte il ne l'approte 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 un peu le suivi un peu et le écrit et et le dit Rubio reçu une carte de un japonais qui a un transiberien pour arriver à Barcelona et acheter un projet de jardin ce qui l'entusiasmé l'escrivait un poème à Forestier et le raconte pour montrer un peu ces rasgos tan complexes de la personnalité de Rubio c'est très succinct c'est l'origine de voilà c'est Muchísimas gracias para los que somos realmente prego a la audiencia de arquitectos pero hay algunos que son arquitectos y además pero muy afirmados a la jardinería y que la viven pues este acercamiento después de la introducción todavía ya vamos llegando a la figura y además en todo ese contexto del no-scientismo de esa época tan interesante en la vida de este país que fue precisamente pues el primer tercio del siglo XX y entonces pues realmente ha sido para los lejos me imagino que ahora ya harán otros otros comentarios ya los he entendido pero ha sido muy interesante y vamos y que además apunta a continuar con mayor interés el ciclo de Flora pues si acaso pues Flora abrimos un coloquio y tienen ustedes la palabra es algo que tú es algo que Flora quieras hacer ya algún comentario bueno pues bueno pues va va no si buenas noches muchísimas gracias merci beaucoup por la lección por la lección primero quería preguntar a ver si conoce al japonés porque a lo mejor encontramos la clave y a lo mejor encontramos una sorpresa de Rubio Tuduri en Japón podría ser siguiendo siguiendo el hilo y no sé si podría estoy muy interesado en los sistemas sistemas de jardines pues ha hablado del libro de Forestier de 1906 creo que era ese año sobre los sistemas de espacios verdes que construyen constituyen sistemas sistemas de espacios verdes no sé si podría no he leído el libro entonces no puedo lo siento que no lo he leído Flora me estará pegando tal pero no lo he leído y querría saber si existe un enfoque también sobre el sistema ecológico en el que se inscribe como contenido o como complemento no solamente como un sistema cerrado sino como un sistema conectado a a lo que sería un sistema ecológico en el que se inscribe o quien se inscribe un contexto urbano siempre 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 todos estos planes son acompañados de dos importantes de los planes más importantes que los que no sabe si apoyaría en el sentido actual del término ecología esto forestier pero pensando en lo que hacía en Buenos Aires sí que habla de que lo más importante de sus proyectos eran sobre todo las plantas más que los aspectos técnicos y como elaboraba unos dosier muy muy concretos sobre todas las plantas que utilizaba y el el utiliza realmente el basen mediterráneo en los échanges de flores no es no ecología en el sentido actual pero es esta confianza esta inscripción en la tierra en el rapport a lo que nosotros vemos hoy como ecología pero forestier es un sabón en las plantas lo que tiene que ver con la cuenca mediterránea y el trabajo de forestier en utilizarla para el intercambio de flores en su inscripción de todo ello en su concepto de tierra sí que tiene pues como una conciencia muy ecológica de todos estos aspectos que igual no se inscribe exactamente como lo percibimos hoy en día pero sí que era un auténtico sabio en la materia j'ai un 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 de lo que dice sobre el plan y parla en latin y no entiendo un un de lo que dice forestier si 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 pensás que conocí los por eso quiere quiere hablar también de una anécdota a propósito de las plantas y que cuando se conocieron en 1915 en este almuerzo en un restaurante para presentarse para Mariano Rubio y Belver presentar a su hijo Nicolau y Forestier pues como que se quedó muy impactado por el señor pero le dijo le entendí cero porque no hacía sin hablar en latín porque claro las plantas las citaba en latín directamente es una anécdota felicidades por su conferencia que me ha resultado interesantísima creo que me está entendiendo en español ¿verdad? ¿vous comprenez? mi pregunta incide en lo que acaba de preguntar Jim dijo usted al principio que la relación entre Rubio y Forestier nos permite repensar a ver si cogí bien la reconstrucción de la ciudad europea antropocena y creo que lo entendí y la adaptación al cambio climático si entendí bien quisiera pedirle que abunde un poco en esto de la reconstrucción antropocena pero Y es por eso que yo agradezco Flora, nuestro presidente, porque el hecho de crear este ciclo superior va a permitir de proponer la recomposición urbana en función de sus problemas con la recomposición. Es claro que es el hombre responsable de lo que se pasa y las cuestiones climáticas. Entonces, hay que repensar la vida. Hay que repensar la vida. Hay que repensar la vida con los jardines, con los instrumentos. No hay que los vegetales. Hay que repensar la vida europea y adaptarse. Y es donde este ciclo de conferencias es muy interesante. La experiencia, efectivamente, de Rubio, de Forestier y de otros colaboradores que van a emerger en estas conferencias no puede que féconder. No puede que féconder esta nueva… Es una necesidad. De todas formas, estamos obligados de repensar la vida. La pregunta me parece muy buena y es por lo que agradezco a Flora y al presidente su invitación a este ciclo sobre Rubio, para que hagamos una recomposición o nos replanteemos lo urbano que está vinculado a lo antropoceno, porque el hombre es el responsable de todo lo que está pasando con las cuestiones climáticas. Y, por tanto, tiene que ser el que tiene que repensar esta nueva ciudad y no solo pensando lo que se puede hacer con las plantas, sino que considera que van a haber conceptos nuevos que tendrán que emerger para hablar de la ciudad europea del futuro. Y esta experiencia vivida por Rubio y Forestier y con otros colaboradores que habrá en el futuro, no puede ser sino fecunda. Y tiene que ser, de hecho, hasta obligatoria. Escuchemos, Flora. Sí. Diré alguna cosa en relación con esto. Ha habido algún momento muy interesante, cuando has explicado cómo Forestier se ha planteado la ciudad desde la banjera, desde la periferia hacia adentro, no desde la ciudad histórica hacia afuera. Ese cambio es hoy en día clarísimo. Nos planteamos la ciudad ya como un sistema. Yo no sé si decir sistema. Realmente es algo muy complejo el cambio de paradigma que se produce en relación con la naturaleza. La naturaleza y nuestra posición en relación con ella. Yo creo que todavía en tiempos de Forestier, a pesar de que entra ya a trabajar temas de la periferia, todavía no hay realmente una idea clara como tenemos hoy de que estemos a lo mejor en un cambio de área geológica. Hemos pasado al antropoceno. Hemos modificado tanto el mundo que estamos ya teniendo que cambiar nuestras claves en relación con la construcción del mismo. que no es algo que ponga en cuestión el mundo, sino que nos pone en cuestión a nosotros y a la organización generalizada del mundo. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo. El primer paso para mí que tiene interés en todo esto es cuando Forestier se plantea la urbanización a partir de lo que pasa en su periferia hacia la ciudad y no al revés, desde la ciudad hacia afuera. A pesar de que es un gran defensor de los parways como Olmsted, de la organización en tejido de la ciudad, de la fuerza de la naturaleza y cómo introducirla hacia el interior. Hoy la pregunta en todo caso sería cuál sería nuestro paradigma de naturaleza si está en cuestión. Yo creo que ha cambiado muchísimo. Ya no pensar en una organización todavía del tipo geométrico, como podemos ver en muchísimas intervenciones de Forestier, de cómo la geometría organiza su mundo y la organiza con fuerza. Es francés. Sí, es francés. Es francés. Tradición, francesa, una relación fuertísima. Hoy, digamos que un planteamiento como ese, igual es posible, pero si no lo relacionas con, digamos, emulando a la naturaleza, en relación con el agua, en relación con la energía, en relación con la vegetación, en relación con un montón de cosas que ya sabemos, no lo vamos a tener claro. Sin embargo, Forestier, en mi opinión, sí es que era una persona preocupada por el clima, muy preocupada por el clima. Es decir, pensaba el lugar también desde el punto del clima, desde el punto de vista de la vegetación apropiada para ese clima, desde el punto de vista del agua, cómo funciona el drenaje del suelo, cómo funciona el agua en esas intervenciones y, por tanto, ya empieza a tener, digamos, conceptos muy actuales a la hora de intervenir en el territorio. Y, por supuesto, la vegetación era, sobre todo, tenía un grandísimo conocimiento botánico y no solo, claro, gracias a sus grandes viajes e intervenciones por todo el mundo, realmente se mueve con distintos lugares de distintos endemismos, distintas plantas, que sabe perfectamente que no se puede mover, ¿no? Las plantas, por su propia condición, están enraizadas al suelo y, a veces, si se mueve a sus condiciones, es imposible, ¿no? Entonces, yo creo que este pensamiento está en la base de Forestier, evidentemente, es una persona del siglo XIX pasando al XX, y hoy estamos en otra posición muy diferente. Muchísimas gracias, Benedict, muchas gracias, Flora, y muchas gracias a ustedes por habernos, por esta segunda sesión, por asistir a esta segunda sesión, y hasta muy pronto. Gracias, Gutiérrez. Buenas noches. Aplausos 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 Aplausos